Buenas noches hermanos, que Dios los bendiga. Testifico para darle la honra y la gloria al Padre Celestial que el Señor en su santa profecía, aunque relativamente yo estoy muy nueva en la iglesia y todavía no he sido bautizada, he sido enormemente bendecida por el Señor. Les voy a hablar de las tres profecías más grandes que el Señor me ha dicho. La primera es que cuando llegué a la iglesia pues había, ya tenía mucho tiempo de estar sin trabajo y él me habló de que tendría muchísimas ofertas laborales, que incluso yo podría escoger con qué empresa quería trabajar y así fue hermanos. En estos momentos me encuentro trabajando con una empresa donde nunca llevé la hoja de vida, no sé cómo llegó allí, pero fue la empresa que más me ofreció y gracias al Señor, ahí estoy. En la segunda profecía, hermanos, el Señor me habló de un viaje que cruzaría fronteras, que me pondría todos los ayudadores en el camino para que yo pudiera hacer ese viaje. Así fue como me llegaron unos documentos a mi casa y me presenté en la embajada junto con mi esposo. Él me decía que no lo hiciéramos porque nosotros no teníamos ni movimientos bancarios, cuentas, propiedades, ni nada, y que allí estaban despachando a todo el mundo y el cónsul les decía que no, porque no, aunque llevaran carpetas, llevaran de todo, nadie pasaba. Ese día yo le dije que no descogiéramos de la voluntad del Señor, que si estábamos allí era porque el Señor nos había llevado y que yo creía fielmente en la palabra del Señor. Así fue como cuando pasamos al cónsul, él no nos pidió ningún documento, no nos pidió absolutamente nada, me hizo solo dos preguntas y me dijo que bienvenida a los Estados Unidos, que ya teníamos la visa y mi esposo se quedó sorprendido con esto. Cuando yo le di la noticia a la familia que nos había ayudado de que ya teníamos la visa, ellos nos dijeron que no nos preocupáramos por los pasajes ni por la vivienda, que ya nos tenían apartamento allí, que nos tenían trabajo y que nos tenían ya los tiquetes listos para cuando nosotros decidiéramos viajar. Todo esto ha sido por obra del Señor, porque de otra manera no hubiese sido posible. Y la tercera profecía, y la más grande, el Señor me dijo que estaría pasando por una situación muy dolorosa, pero que no desconfiara de la voluntad de Él, que aunque yo viera un ser querido, un ser que yo amaba mucho entre la vida y la muerte, Él me lo salvaría. Fue así, hermanos, como el sábado, el pasado sábado a la una de la tarde, me llegó la noticia a mi casa de que mi hijo se había accidentado. En la avenida del Río, con 24, mi hijo iba en la moto e iba a buscar el almuercito y allí se accidentó. Fue un accidente tan horrible, hermanos, que mi hijo se vio entre la vida y la muerte. El especialista, lo que él me dijo era que él no me da opciones de vida para el niño, él tiene 22 años, que porque había sufrido un accidente, un trauma encefalocraneal severo, que había quedado con múltiples fracturas, múltiples politraumatismos y que había perdido mucha sangre. Yo no le decía nada al doctor, yo solamente lo miraba y él me decía que él sabía que yo estaba en shock por todo lo que él me estaba diciendo. Yo le dije, no, doctor, yo no estoy en shock por eso, yo lo que estoy aquí es escuchándolo a usted y no se preocupe y no estoy angustiada porque yo confío mucho en las palabras del Señor. El Señor me había hablado ya de esto y yo sé que esto tenía que ocurrir en cualquier momento, pero en sus manos entregó la vida de mi hijo. Así fue, hermanos, como le hicieron el tag cerebral porque ya lo iban a llevar a quirófano y mi hijo allí recobró el conocimiento, abrió sus ojitos, reconoció que yo era su mamá, quién era él, movía sus pies, movía todo su cuerpo. Al hacerle las radiografías, sabiendo que me habían dicho que estaba fracturado todo su cuerpo, muchas partes, mostró que solamente tenía una luxación de clavícula, tenía así múltiples heridas por el trauma, pero no tuvo ningún accidente cerebrovascular como el neurólogo me lo había dicho. Incluso le dieron salida al día siguiente. Hoy lo tengo en mi casa, comiendo bien, durmiendo bien, con múltiples heridas sí, pero eso se cura lentamente, camina bien, está consciente, orientado, estoy feliz de ver las maravillas del Señor y que aunque todavía no he recibido el santo autismo, he sido tan bendecida. Todo lo he testificado para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial.